hola 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 a todos abrazo grande para todos enorme saludo al pueblo de youtube va a ser una editorial dura complicada yo lo que le pido si hay algún niño escaloneta cuando digo niños escaloneta es cuando hablamos de esa persona que obviamente defiende a rajatabla la escaloneta yo también pero hoy hoy no se salva nadie cuando digo niño escaloneta porque el primer apuntado va a ser julian álvarez voy a empezar de a poco voy a empezar de arriba para abajo voy a hablar de mascherano a mí mascherano a ver lo voy a criticar porque obviamente considero que hay cosas cuestionables para un técnico que lamentablemente por él creo que ya se da cuenta que se tendrá que dedicar a otra cosa a ser manager deportivo quizás ayudante de campo y lo digo con pena porque es un tipo que como jugador ganó todo jugó en la final del 2014 después pasó un papelón en rusia 2018 y después aferró a la selección argentina donde intentó ser técnico y todo lo que tocó lo convirtió en derrota mascherano es un jugador que yo lo vengo sosteniendo tiene un aura perdedora en el fútbol hay auras ganadoras y auras perdedoras para que ustedes a ver sepan de lo que hablo riquelme es un tipo ganador tiene un aura ganadora gallardo es un tipo ganador tiene aura ganadora gago es un tipo perdedor tiene aura perdedora mascherano tiene un aura perdedora mascherano te transmite que el equipo va a perder hoy la sensación durante los últimos 10 partidos los últimos 10 minutos del partido frente a francia era que la argentina no le hacía un gol a nadie por más que estaba julian álvarez que ya voy a hablar de julian álvarez estaba lucas beltrán lo metió a luciano bondú jugó con 3-9 y la sensación era que no le hacíamos un gol a nadie la misma sensación que teníamos cuando mascherano era parte de la mesa chica y esa selección tan perdedora que lo tenía a messi a mascherano higuaín al cuna sueldo a cuna huero digo etcétera etcétera entonces la sensación que te da tener a mascherano al lado del campo de juego es una sensación de que tipo va a perder que el tipo tiene un aura perdedora lamentablemente tiene un aura perdedora no se explica con un equipo súper valorado un equipo que salvo rendimientos individuales que fracasaron como el caso de julian álvarez y de otamendi qué equipo qué equipo en el mundo puede llegar a tener lo mejor del fútbol argentino por ejemplo equis fernández senón medina marcos di chésar el julio soler el 3 de lanús díganme ustedes amiones creo que rulli rindió estuvo estuvo bien beltrán julian álvarez por más que esté bajo y ya viene en una carrera descendiente estrepitosa la de julian álvarez del mundial de catámbra acá no da pie con bola yo creo que en breve pierde el puesto en la selección argentina otamendi a destiempo como lo viene haciendo durante todos los partidos por algo por algo escalón y lo saca y lo pone alisando martínez ustedes no piensan eso por qué motivo escalón y lo sacó de la copa américa y puso otro jugador y no otamendi y mascherano no 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 ve esto no ve que no juega otamendi entonces qué es llevar otamendi que es un premio que es decir che le doy una jubilación de privilegio que es llevarlo para que transmita que lleva jugadores que te rindan hubiese llevado a alisando martínez y sabe por qué tengo autoridad moral para decir esto porque lo vengo diciendo hace tiempo hoy la argentina es cierto que mereció empatar y hasta ganar el partido por la cantidad de situaciones que generó ahora tácticamente un equipo desinflado un equipo que no tuvo una jugada de pelota preparada un equipo que estuvo mal físicamente un equipo que va por peso específico porque los jugadores que tiene van para adelante tienen buen pie tienen técnica tienen jerarquía entonces por peso específico la argentina se impuso en partidos donde capaz no merecía del todo y bueno pudo pudo ahora con marruecos no pudo entonces cuál es el laburo el laburo de mascherano no se ve reflejado yo creo que mascherano hoy tiene que levantar la mano y decir ya está ya está bien lo digo bien no lo digo con mucha vehemencia como ustedes me conocen porque la verdad que me dio un poco de pena si bien el ligo decía no hay que tenerle lástima a nadie a mí me dio un poco de pena mascherano porque el pv lo intentó y también tuvo la banca en este quedarla de tapia de chiquitapia en afa como para después de fracaso 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 de ratificarlo 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 porque la experiencia en afa habla que escalón y también fracasó un par de veces lo ratificaban 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 hizo un buen laburo fue campeón del mundo campeón de américa vi campeón de américa campeón de la finalísima etcétera 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 acá el problema es que mascherano no da pie con bola no da pie con bola ya está maché listo ya está ya está dedicata a otra cosa o por tu por tu salud mental ya está listo no ya está ya está dedicata a ser man ayer jefe de equipo yo creo que tenés condiciones como para estar en una estructura de selecciones nacionales ahora desde otro lugar yo creo que la argentina no estuvo a la altura desde la conducción técnica principalmente el responsable javier mascherano pero tampoco estuvo en cuanto a los futbolísticos y jugadores yo creo que fue un pésimo juego olímpico de julian álvarez pésimo juego olímpico su carrera viene en bajada estrepitosamente desde catarra hasta acá suplente en el manchester city sin hacer un gol por 800 minutos en la selección argentina mala copa américa de julian álvarez mal juego olímpico se va a jugar con el con el cholo simeón el atlético madrid donde es un equipo ya de segundo nivel de europa entonces le va a hacer goles a los azuna salernitana todo muy bien salernitana juanitaria no importa al elche le va a hacer goles al granada todo bárbaro ahora en la selección ya está otamendi fue a pasear otamendi fue a pasear dio notas dijo que no hubo arriba por la inseguridad mal físicamente futbolísticamente nada no le aportó nada ruli rindió a juliano simeone la pelota le rebota yo no sé creo que juegan la selección por ser hijo de porque creo que si uno empieza a escarbar en el fútbol argentino tranquilamente el changuito ceballos es mucho más pablo solari de river es mucho más pero como exportador de apellido juliano simeone juegan la selección gondú estuvo a la altura beltrán creo que falló también xenón me parece que tendría que haber tenido más tiempo desde el comienzo a lo largo de estos juegos olímpicos cuatro partidos el aura perdedora otra vez impregnado en un equipo de fútbol con buenos jugadores el lalito echeverry entró los últimos 10 minutos menos peso con una pluma mojada tampoco cambió la ecuación hay una imagen de un tiro libre en la puerta del área donde el perfil daba para que le pegue un zurdo y estaba xenón para pegarle y julián alvarez que diestro le pegó igual la pelota pegó en la barrera ahí también habla de que esto de yo soy campeón del mundo no 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 campeón del mundo las bolas ya está fuiste campeón del mundo la gente te lo respeta ahora dentro de un campo de juego las cosas como corresponden le tenía que pegar un zurdo le pegó julián a la barrera entonces para mí es una decepción lo que pasó hoy la argentina quedó eliminada frente a francia donde para los franceses es una revancha para la argentina no yo creo que la argentina y acá creo que por ahí tapia tendrá que rever esto de si bancar el proyecto de mascherano o ir a buscar quizás otro entrenador de qué sé yo un pablito aymar por qué no o el propio escaloni que dirija escaloni que haga la doble como bielsa dirige la sub 20 dirige la mayor cuál es el problema fracaso rotundo pero no por el partido de francia porque el partido con francia fue el quizás el que mejor jugó argentina jugando mal quizás fue el mejor ahora el partido los anteriores en zona de grupo frente a irak frente a ucrania frente a marruecos desastre desastre abrazo para todos gracias por estar ahí suscríbanse háganme el favor pónganle me gusta cómo puede ser que el último vídeo lo miraron 15.000 personas y tiene 900 me gusta pónganle me gusta pasen por la boletería no sean miserables que sale gratis ponerle me gusta que esto me permite que el canal siga creciendo y se siga yendo por arriba abrazo para todos y gracias por estar ahí como siempre como es habitual ustedes saben pasan cosas prendemos la cámara chau